Música Acompañar cada etapa del desarrollo infantil de un menor es un reto en el mundo actual. Esa es una de las problemáticas por la que la especialista en psicopedagogía, Viviana Delfino, plantea en su libro Pensar y Hacer Psicopedagogía. Reflexiones desde la práctica clínica. Plantea a través de sus experiencias profesionales con niños que presentan dificultades de aprendizaje. Su obra fue presentada el día miércoles 5 de febrero en el restaurante El Apapacho, ubicado en el centro de la capital yucateca y cuenta con una librería feminista en el cual se puede adquirir el libro. Música 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 Música